Ministerio del Interior Muy bien, estos operativos se están haciendo muy bien porque tienen un mayor controlo entre todas las cosas que están sucediendo por este sector. Es algo natural de que esto se realice todo a cada momento, de que se sigan realizando todos estos operativos que son adaptos para la gente. Estamos, como quien dice, cumpliendo con todo lo que manda la ley y es importante eso. Está bien por el motivo de que ahorita hay harta delincuencia, entonces me parece bien que estén realizando este tipo de controles para así de esta manera disminuir un chance del narcotráfico, de droga, todo eso y para la delincuencia. Nos sentimos más seguros que estén haciendo este tipo de operativos. Ahorita que estamos en época de que la tierra está temblando aún, entonces hay que andar con precaución y con los papeles en regla. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Eso es lo más importante, eso es con el fin de disminuir sobre todo las muertes violentas en este sector. Eso obedece a una planificación en los diferentes distritos, circuitos y subcircuitos. Con todos los operativos que la institución está realizando, son operativos rutinarios que los vamos a continuar haciendo y pedimos la colaboración, ya que va en beneficio de la seguridad ciudadana y de todos los componentes que hace en esta ciudad.